Hoy en Animal Planet, un especial por el día de la mosca Humanos, que increíble palabra, es la combinación de la U y las manos Somos, considera la especie más inteligente del planeta Menos el Mixibergas y Wismichu, ¿no? Pero bueno, sin embargo, somos la peor Espera, ¿por qué hablo como español? Si yo no soy de España No sé por qué hablo como español ¡Me tocan los cojones, tío! Pero bueno, seguimos Vivimos en la Tierra, creyendo que el mundo nos pertenece Pero no es así Ellos, estuvieron mucho antes que nosotros Las moscas Y estamos destruyendo su hogar Su familia Sus sueños y sus metas La mosca es uno de los animales más rápidos del planeta Tierra Y por ello es difícil de cazar Hoy he tenido la suerte de capturar con mi celular estas hermosas criaturas Las moscas habitan en todos los lugares y todas las casas Si le acercas mucho, se irá Son insectos que al igual que el ser humano Viven día a día Al igual que las hormigas Son muy trabajadoras y humildes Dejan kilómetros en busca de alimentos restantes O desperdicios del ser humano Ellas no te piden ni un plato de comida Ni un techo de una moneda Sin embargo Tú las matas Sin piedad Oye, pero ese no es este muchacho Ese mismo Yo creía que él estaba fuera del país ¿Qué hay? Dime a ver ¿Y tú todavía estás en esa farcón de... ¿Te volviste loco, fue? Ah, no, tú ves Así con ese miedo no se puede vivir Si yo supiera algo lo digo de una vez Yo no soy baúl de nadie, ¿no? Es más Ya basta de esconderme Voy para la policía Ah, sí Yo estaba ahí esa noche Y el primer nombre que voy a decir Julián Y tú no andabas con él también Pero tú me tienes que estar en la... ¿Qué ha pasado tú? Muchas personas creen Que las moscas son sucias Sin embargo Las moscas A veces Son más limpias que el ser humano Se limpian antes de comer Con las manos Día a día La vida de una mosca es bien dura Siempre tienen que andar bien moscas Para que ni un gato Se las cace Los moscas y los perros Se llevan muy bien Por eso a veces el perro Defiende a las moscas ¡Vamos perro! ¡Tú para el perro! ¡Véndame! En ocasiones Las moscas Son animales muy cariñosos Ellos Dan su amor Sin protección alguna Completamente enamorados Alucinando con nosotros dos Sintiendo morbo por primera vez Y por primera vez tocándonos Pero nunca falta Un humano Que hace daño y lo separe Experimentalmente Kitty Toda noche Kun tienen que mamillas TلANTE Toda noche Toda noche Se estima que 9 de cada 10 moscas son asesinadas. Sin embargo, nadie hace nada, ni el Estado. Con animales muy calientes. Hola, ¿qué haces? Hola, ¿qué haces? Bueno. ¡Me he matado! ¡Me he matado! ¡Soy un asesino! ¡Soy un asesino! Tienen quemarse escondidas, pues el ser humano es un entrometido. Y cuando es Forever Alone, le gusta separar familias. Muchas moscas se quedan huérfanas, sin familia, sin un hogar, sin una protección alguna. Nadie hace nada, y es muy indignante. ¡Soy un asesino! ¡Gracias! ¡Soy un asesino! ¡Soy un asesino! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero tampoco juegues con ellas, ¿no? Claro. Os informan por interno que el productor del canal quiere mandar saludos a su gente. ¿Quieres un minuto de fama? Bien, denle un minuto de fama. Bien, de Chalacayo. Tienes un minuto para mandar un saludo a tu familia, a tu perro, a tu gato, a quien quieras, a tu novia, a tu prima, a tu tío, a tu directora, a tu profesor, a quien quieras. Vamos, comienza en 5, 4, 3, 2, 1, dale. Un momento, voy al baño, voy al baño. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Eso es lo que voy a dar a tu mamá. Ya regresa, güey. Listo, manda tus saludos. Ya tiempo, nada un saludo. Listo, tu tiempo ha terminado. No, tiene un momento, más. No, ya terminó tu tiempo. ¡Fuera de mi cámara! Ya terminó tu tiempo, terminó tu minuto. Tienes un momento, más. Dale, güey, ahora sí, sácate la máscara y manda saludos a todos tus compañeros. Ya, le mando un saludo a ese perro de ahí. Listo. Le mando un saludo a mi amiga Marjorie, a mi mejor amiga. Listo. Y le mando un saludo a todos mis amigos del colegio San José. Listo. Y le mando saludos a ese gatito de acá. Listo. Le mando de acá. 20 minutos después. Listo, ¿algunas palabras para la gente que quiere iniciarse como youtuber? Ya, si solo sigo. Dos mil años más tarde. Ah, ha grabado un video por... No sé, no sé, sigue nomás. Ya me cansaste, güey. Regresa tu Pokémon a la pinche Sebastián. ¡Bastío! ¡No nos deshacimos de él! ¡Yupi! ¡Yes, yes, 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 yes!